muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Ambillezain y hoy nos encontramos con episodio número 9 si mal no estoy de la serie de Ashen y bueno como habrán podido ver en el episodio pasado lo voy a dejar por acá arriba estamos como de gala ahí como tratando de reforzar un poquito más lo que sería la marca entre comillas del canal ahora yo también estoy impregnado en color en el color del canal y del logo nada como habrán podido ver en el episodio pasado realmente fue una mazmorra durísima en la que tuvimos que avanzar con pies de plomo muy de a poco y lo tuve que dejar acá porque realmente yo no sabía o no sé lo que me espera más adelante decir si la mazmorra se sigue extendiendo cosa que no creo o si ya nos tenemos que enfrentar al jefe a miren si como podrán ver tenemos casi 18.000 de escoria o sea es una locura es una burrada y me encontré con que acá está la piedra espiritual todo perfecto pero no tenemos viaje rápido si o sea como podrán ver lugia no nuestro animalito el que apodamos lugia en realidad no se llama así no aparece acá en la piedra espiritual como para poder trasladarnos al descanso del vagabundo con lo cual no tenemos opción de gastarnos esa escoria es decir estamos como en un porcentaje muy elevado de perder una cantidad de escoria muy grande si de verdad muy grande a tratar de no perder mucha vida y a ver si una vez por todas llegamos a enfrentarnos a miren que ya sabemos quién es a ver bueno por más que no lo queramos me parece que vamos a perder curaciones bueno no es que solamente vamos a perder curaciones sino que nos van a matar cruelmente sí porque fue una emboscada bueno y dios empezamos así empezamos con muerte bien recuperamos la escoria vamos a ver si ya ya que vimos la emboscada a ver si vemos de dónde sale el bicho que nos ataca para ver si lo podemos emboscar nosotros y de hecho es este que está acá efectivamente estamos entonces por lo menos ahora ya tenemos uno menos y a ver a ver a ver a ver por acá nos salteamos la emboscada de hecho ya está el otro bicho que nos viene a atacar vamos a seguir por acá así o sea realmente ya ya vimos los bichos que son los podemos derrotar sí pero el tema es que dios ya son enemigos que ya hemos visto en toda la mazmorra y no no me parece tampoco perder vida porque sí y son bichos que no nos van a sacar vida si no tienen tienen ataques muy muy rápidos muy frenéticos por cada ataque sacan mucha vida realmente entonces no no renta prefiero ir directo al asunto estoy prestando atención igual por si en el camino bueno hay algún objetito alguna cosa que nos que nos pueda hacer utilidad acá tenemos vamos a observar un poquito mejor el panorama para que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó casi 20.000 de escoria a ver tenemos uno de los magos y el primero que está acá que se ve de frente que es uno de los gigantones hechiceros que tiene ese ataque de área tan poderoso luego tenemos dos más de esos enemigos que igual no no si son los gigantones me parece son los otros que son un poquito menos resistentes y por lo que veo no llego a ver de los de los que se arrastran sí que suelen ser bastante toca pelotitas así que lo mismo vamos a ver si lo podemos atraer a éste solo sí bien bien a ver pero pero él no quiere él quiere que él quiere ir con los demás claramente hijo de puta ay dios y ya más birros dios sin estamina me voy a curar oh no 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 otra vez no creo que no hay no hay que dejarlo que haga ese ataque porque más allá de que te hace daño también invoca invoca esos seres lo acabo de notar recién entonces ahí a la izquierda tenemos un regalito y acá tenemos estos dos hay uno que está de espaldas me parece y el otro está de frente voy a llamar si puedo al que está de frente ok si funcionó siempre es mejor que sea de uno en uno no son de los no son de los fuertes si son de los que aguantan un poco menos menos mal opa bien me dio tiempo a cargar el ataque la estamina me tarda un eternidad después de ese ataque tarda una eternidad en rellenarse la estamina y eso que tengo una habilidad que me da la capacidad de regenerarme la estamina más rápido o sea si no tuviera esa habilidad no sé qué pasaría muere musgo del sabio bueno la realidad la realidad es que las armas y las y las armaduras las armas creo que en menor medida pero las armaduras escasean o sea la mayoría de las cosas que estamos encontrando en el juego son consumibles y objetos útiles como el musgo del sabio que nos es de utilidad para ascender las armas sí porque además de escoria nos pide musgo del sabio pero después ciertamente escasean bueno a ver esta puerta a ver a ver cómo estamos tenemos acá un zapote que bueno ya que lo tenemos ahí nos lo equipamos no va a ser de mucha utilidad pero bueno a ver qué arma nos ponemos sinceramente este hacha es mejor que lo que tenemos ahora mismo porque básicamente acá no tenemos probabilidad de impacto crítico y acá tenemos un 13% no es mucho pero es y nos puede ser básicamente la diferencia entre vivir o morir y ahora nos vamos a enfrentar un jefe entonces yo no sé iría con esta sí ahora mismo iría con esta y no tenemos demasiadas cosas más de preparación así que es ir directamente a morir voy a ir con el escudo en principio para ver un poco lo que nos espera y en tal caso en el momento oportuno cambiaremos al arma a dos manos así que deséeme suerte pulsa A para abrir vamos a pulsar A y ya vemos lo que nos espera claramente es la matriarca sí la vemos ahí eso eso ya de cajón yo ya me lo esperaba es uno de los grandes de los jefes poderosos wow 20.000 de escoria 20.000 vamos a tratar de hacerlo bien lo mejor que podamos cinemática la cinemática nunca trae nada bueno en estos juegos uff y es pequeñita pequeñita la matriarca bien vamos a por ella ahí viene bueno evidentemente hay que darle a esto tiene ataques de rango cuidado sí hay que romper hay que romperle la mierda esa evidentemente ahí se le cae cuidado hace un ataque de rango otro más mierda hija de puta hija de remil puta es muy fuerte ahí cayó no 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 me cayó ojo ojo eh ay dios y joe que el cayó pero no sé si si me renta ojo ojo con este ataque de rango hace otro más en este caso le evitamos ok vamos mierda a ver ya que se fue lejos voy a ver si puedo sí vamos no le sacamos nada de vida ¿sí? vamos a curarnos con esto un momentito uff no le hacemos nada de daño ojo eh bien ahí cayó ahí cayó ahí cayó no no le hacemos absolutamente nada de daño yo no sé cómo voy a hacer acá con esto mierda está está muy complicado esto y ese caldero hace hace daño constante o sea es como que tira mierda y hace daño constante mucho cuidado ojo estoy comiendo golpes estúpidos y Joe que él acaba de morir eso es un malo y yo también no tengo curaciones muy malo todo lo que está pasando evidentemente hay que debilitarlo debilitarla rompiéndole el rompiéndole el jarrón ¿sí? y después sí se le hace bastante daño pero es muy complicado creo que no tenemos la cantidad de curaciones necesarias como para poder hacerle frente pero bueno para hacer un primer enfrentamiento bueno le sacamos la mitad de la vida es muy cheto que tenga la mierda esa que que hace daño constante me parece una cosa demasiado cheta pero bueno por ser el jefe que es la verdad me parece una cosa otra vez hay que darle al jarrón creo o no a ver vamos de a poco a ver si lo podemos lograr ese jarroncito vamos de a poco ese ataque nos conviene esa carga ya la tenemos ya la tenemos ¡VAMOS! 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 ¡UF! ¡Bien! no era tan difícil pero estaba ahí contra las cuerdas sin vida o sea ¡UF! parecía un torero prácticamente ahí como esquivando los ataques es que no era solo esquivar los ataques era también o sea más allá de esquivar los ataques y todo eso era la mierda que dejaba en el piso que me quitaba vida o sea que tenía que tener cuidado con todo miren lo que tenía de vida sin curaciones ni siquiera con un toque con que pisara una vez más el jugo ese de mierda que chorreaba del caldero moría o sea moría ¡WOW! y a ver a la waifu del juego parece ser sí tiene pinta a ver Silaren soy Silaren hermana de esta matriarca a pesar de no ser ni su amiga ni su aliada sabía que a Miren le llegaría este día aunque suene cruel ojalá hubiera llegado antes una traidora te ha enviado Bataran entonces será un honor reunirme contigo en el descanso del vagabundo antes de eso deseo recompensarte por liberarme de los temores macabros de mi hermana casi cuarenta mil de joria uff ¡WOW! ahora que soy libre puedo utilizar los caminos de sombras y ayudarte a hacer lo mismo pero primero necesito un artefacto el mortero del ingenio ¡AH! los caminos de las sombras apuesto apuesto mucho ¿sí? a que esto tiene que ver con utilizar las las estatuas las estatuas esas que solemos ver por todos los escenarios y que todavía no sabemos para qué son un par de cobardes robaron el mortero durante durante tu batalla con Amiren unos gemelos degenerados llamados Touma y Souma ok vileza máxima encontrarás su baluarte medio de ruido encima de susurros por favor consígueme el mortero mientras yo sigo las sombras de vuelta al descanso del vagabundo encima de susurros y ahora ¿quieres ver la salida rápida? Silaren se ha unido a tu ciudad sí ¿no? sí la verdad que sí tenemos casi 38.000 de escoria vamos a aceptar la oferta y nos veremos imagino que en el descanso del vagabundo mapa actualizado aquí la tenemos a nuestra waifu a Silaren sí que lo que nos pone ahora como viaje activo es el de matar a Touma y a Souma y recuperar el mortero del ingenio los gemelos Touma y Souma se han llevado al mortero del ingenio al reducto que tienen sobre susurros miedo me da pensar en el daño que podrían hacer estos necios sombríos con el mortero por favor mátalos y tráeme el mortero al descanso del vagabundo bien bien entonces tenemos vínculos de sangre que es otra misión ahí en susurros buscar a Bol en las ruinas que hay sobre susurros que bueno tenemos lo tenemos ahí cerquita incluso de la piedra espiritual y tenemos una misión más que creo que es la de Eila buscar a la yaya Nela en ladera si esto es también sería por las colinas de Einarden y ahora tendríamos que ir a ver a Bataran vamos a encontrarnos con Bataran a ver que nos cuenta este señor y completaríamos todas sus misiones hace mucho tiempo que perdía a Miren había perdido la esperanza de recuperar a Silaren si Silaren ha sufrido a manos de Amiren eso está claro por terrible que sea tardará un tiempo en volver a ser ella misma haré lo que pueda por ayudar y ahora por favor llévale a Amara el corazón del oyente ella sabrá qué hacer con él bien y seguimos ganando escoria ok a ver si nos cuenta algo más ganamos también un poquito más de vigor Jokel 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 ha sido un amigo constante desde nuestro primer encuentro en la oscuridad cuídalo pues no es fácil encontrar aliados tan valiosos sí pero es bastante pelotudo a veces pero bueno a ver si no dice algo más la ciudad crece es estupendo ver cómo aumenta nuestra fuerza vamos a necesitarla antes del fin eso es cierto de hecho bueno ya se ve la casita esta como está terminada la de Batalan que bueno es humilde pero ya está terminada se finalizó se finí acá no sabemos qué se está construyendo pero imagino que cuando vayamos y volvamos a hacer alguna misión esto estará como más terminadito esta es la casita de Borsa que bueno está bastante bien la vemos a ella ahí como posando orgullosa de su obra Borsa también podría ser una waifu del juego y tenemos esta esta está sumamente terminada ya es una mansión prácticamente aquí la tenemos a Silanen y vamos a entregarle a Mara el corazón este ah miren cómo se escucha la lira Amara de un tirón has recibido una hermana y devuelto una hermana impresionante veo que también tienes el corazón oyente dámelo para que puedas seguir con la búsqueda entonces entregamos los corazones gemelos están enlazados así que debería de poder seguir el hilo que los conecta pero un nudo de oscuridad me lo impide en algún punto entre la adera y las tierras emplumadas bueno no llegamos a esa zona así o sea es una zona nueva puede ser una zona que está alindante con susurros no puedo atravesar las sombras que se encuentran más allá de la adera es un nudo tan enredado tan enrevesado que podría incluso ser una red de cisna mis gentes evitaron la obra de cisna la rueda de engaños y sombras en lugar de eso observamos desde lejos desvelando sus oscuros caminos con la mirada y la mente nuestras observaciones quedaron grabadas en tabletas y encerradas en los salones de clifa para perforar el enredo de cisna debemos aventurarnos hacia esos salones caídos y encontrar la tableta del archivo bien nuevo viaje activo luz guía que este viaje bueno obviamente le pertenece a mira vamos a ver que nos dice antaño los salones de clifa se alzaron sobre las colinas y desde ellos se veía el mar un lugar tranquilo y hermoso refugio perfecto para estudiar la luz será como una especie de anorlondo de alien así que voy a estudiar las artes prohibidas de cisna si la ironía me causa dolor pero debo silenciar mis recelos por el bien del alien y esperar encontrar lo que buscamos en clifa entonces aquí tenemos la casita de joker que también está creciendo lo que voy a hacer a continuación ahora es gastarme por favor toda esa escoria y lo primero en que me lo voy a gastar es en comprarme reliquias tenemos talismanes nuevos también me parece tenemos este robusto que nos da un este es importantísimo penalizaciones de vigor menos 25% se reducen las penalizaciones de vigor de tu armadura esto es importantísimo porque estamos llevando armadura pesada a ver los talismanes esto es lo que me interesa astucia de ucoto al golpear a los enemigos aparecen unas esferas que provocan daño extra basado en el arma que empuñas si te alcanza un impacto las esferas desaparecen entonces esto me imagino que es por cada esfera vamos ganando como un extra un buffo de daño y ahora tenemos pacto del guardián que es te crecen unas alas entonces dice brotan alas de la espalda del portador que purifican sus ideas y garantizan que se gane más por cada adversario derrotado cuando se convierten en una parte natural del cuerpo las alas se reparan y suponen una brutal sorpresa para quien ataca entonces dice robo de vida con las alas rotas es un más 25% y robo de vida con las alas completas es un 30% más si robamos vida con cada golpe o con cada muerte no lo sé si se rompe ganas más escoria al derrotar a los enemigos yo imagino que cuantas más veces te pegan más factibles que se rompan las alas pero ganamos más escoria y al crecer completamente reflejas una parte del daño recibido no está para nada mal lo del robo de vida me parece que está interesante como para ir en una build un poco más tanque si se quiere esta también está muy bien porque significa que por cada esfera vamos a ir haciendo más daño entonces sería como para para en plan ir más más a ataque entonces dice la oscuridad envuelve la figura del portador que se hace más fuerte con cada golpe que esquiva y la bendición de Geffen que es poco a poco con el tiempo esta reliquia le confiere a su portador el poder de protegerse de impactos colosales no está mal esto podría ser como para enfrentarse a jefes resistencia al daño fase 1 que no sé qué será dice que dura 15 segundos y tendremos una resistencia de más 15% resistencia al daño fase 2 resistimos un 40% durante 18 segundos y resistencia al daño fase 3 resistimos un 100% durante 23 segundos con el tiempo aumenta tu resistencia al daño de un único impacto bueno vamos con el pacto del guardián sí pacto del guardián es lo que tenemos activo ahora mismo ahí se nos ven nuestras alitas y vamos a ver si podemos quitarnos de los que tenemos puestos ahora mismo yo pienso que me quitaría el de viajero y me pondría robusto sin lugar a 2 ahí tenemos las alas como las podrán ver podemos llevar un talismán a la vez entonces qué sé yo podemos probar un poquito de este y después probar el otro bueno podemos ir viéndolo eso lo que voy a ir a hacer ahora es ir a ver a Eila porque ella nos ofrece algo sumamente interesante que es reforzar el calabacino carmesí es decir no en su cantidad sino en en que nos recupera más vida con cada trago entonces creo que con una vez más que lo reforcemos estamos más que bien tenemos 5 lo que podemos ir a hacer ahora es comprar más calabacinos carmesí o sea esta cantidad de escoria que nos dieron es súper útil o sea estamos nos estamos ahora volviendo súper poderosos la verdad vamos aquí donde está choukel calabacino carmesí 6 por supuesto de momento lo vamos a dejar así en 6 porque ya vale muy caro tener más y me interesa ahora mismo venir acá tomar el hacha de la privación si esta hacha la encontramos en creo que yo justo corté el vídeo o fue en el vídeo pasado en donde justo llegamos a esa zona y yo corté ahí el vídeo ahí fue donde encontramos el hacha de la privación por lo que estuve leyendo es una de las mejores hachas a una mano entonces me interesaría llevarla vamos a mejorarla estamos haciendo unas vueltas tremendas pero quiero que lo vean todo esto para ver un poquito de la preparación del personaje y vamos a hacer esto ya que estamos esto nos da 10.000 de escoria con lo cual podemos hacer un desastre vamos a interactuar y el hacha rúnica también es una de las mejores armas realmente o sea valdría la pena mejorarla sobre todo porque o sea es de las que tienen más daño por lo que estuve leyendo mejoradas al máximo entonces valdría mucho la pena la porra analítica realmente también está muy bien sobre todo porque tiene una capacidad de aturdimiento muy elevada y bueno aquí tenemos el hacha podrida que también es a dos manos y tiene una probabilidad de impacto crítico del 30% o sea es mucho pero esta que es el hacha de privación siendo a una mano tiene probabilidad de crítico del 30% y a una mano atacamos con más rapidez es decir tenemos un DPS más elevado con lo cual esa capacidad de ataque crítico también es más factible de que podamos pegar un crítico porque vamos a dar más golpes entonces sin lugar a duda la vamos a mejorar ya la tenemos forjada y el imbuido en ceniza nos cuesta 9000 más un musgo del sabio y por supuesto que lo vamos a hacer vamos a mejorar la porra vamos a hacer eso porque es la que venimos utilizando así que vamos a consumirnos esto no perdón usar y vamos a jugárnosla por la porra y en tal caso después mejoraremos el hacha runica pero la que estamos utilizando ahora la verdad que es la porra así que vamos a por ella excelente y ya nos la vamos a equipar me había equipado el hacha porque tenía probabilidad de crítico y sentía que me podía ser útil contra el jefe pero ahora mismo vamos a ponernos nuestra arma más poderosa por supuesto y en una mano también así que nada espero que hayan disfrutado de este episodio la verdad que quería que vieran un poquito de la preparación del personaje para que también después en el siguiente episodio puedan ver cuáles fueron los cambios y las cositas que hemos hecho y en qué hemos invertido la escoria que hemos ganado la realidad es que bueno fue bastante épica la parte del jefe ahí con el grito de guerra espero que lo hayan disfrutado mucho nos estaremos viendo en el siguiente episodio en donde vamos a volver a la zona de susurros porque ahí tenemos muchas misiones secundarias para hacer y como verán es importante que las hagamos y también tenemos ya unas primeras misiones de Silaren que la acabamos de rescatar de la waifu y ya tenemos una misión nueva también de Amira entonces en susurros vamos a pasar bastante tiempo por lo que parece y yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá les agradezco mucho el apoyo si me quieren apoyar todavía más si no están suscritos al canal les pido por favor que lo hagan es gratis toquen la campanita para estar atentos a cuando subo vídeos les pido por favor también que valoren el contenido con dislike o like lo que más les parezca a ustedes que dejen sus comentarios si les pareció una cagada si les gustó mucho en fin lo que a ustedes les parezca así que sin más nos estaremos viendo con más contenido en Ambitious Sign TV gracias chao